Yo traigo la carne, tú por las brasas Puti, 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 furrón Puti, puti, bolo, bote ¡Tíos! ¡Tíos! ¿Dónde coño estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un puto problema, han venido a la ciudad conmigo Pero en putos jodidos mallorquines, tío ¡Tíos mallorquinos! ¡Tíos mallorquinos! Estás hablando de esos jodidos mallorquinos de mierda Y les voy a arreglarse el hotel Cuando uno viene, el otro se va Se queda junto al otro en el fondo del local Si lo piensas bien, no está nada mal Que la base sea rara me parece genial Chino, crónico y fucking fat Que prescrito lo traen, para que bien lo paséis NTQ, sabe más que tú en the hood Pero no de flipados, eh Ni van de plays, hey Capto tu atención con este movimiento que te crea tensión Pasión por los cuatro elementos El ritmo rapidillo pero los amplias lentos ¿Por qué? Lo escuchas en el parque, la disco, los garitos, hielos, salones Grandes, van de mega estrellas refinadas Por mucho más que griten y se quedan ahí sentadas You know what I mean? What the fucking mallorquins doing shit, shit, doing shit, shit Floto, traigo alboroto Mi plan no es otro que dejar a todos con el cuello roto Noto como un siroco, ron con colas peligrosos si lo mezclan con nosotros Corto la caja y el bombo, arcade y no te quedes loco Fucking friki combo, a niñato no respondo, estilo de dos rombos Mejor toma la leche y cuidado que viene el coco Rococo de la roca, ni vi la vida loca Mayor que hay mucho rap pero también hay mucho nota Que el pachi no es real, cómeme la polla Esto explota, explota, flo, en tu puta boca Y hola que tal, vengo del Arenal Las cosas han cambiado y ahora vivo en el Raval Pero bueno, da igual, si algo no va a cambiar Es que esto representa el puro estilo insular Amen, 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 que lo pases bien Amen, 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 que lo pases bien Yo no me enrollo, me fumo tu cogollo Asalto tu horno y me como tu pollo Hoy yo no te oigo, te traigo mi rollo Me meto, me hago fuerte y no salgo de tu loro Ponky roto, crujío lo noto Esto solo es otro intento de logro No más bodrios, no más odio No más toyacos, subidos a un podio El asco no es escaso, golpes bajos a saco No hagas caso de su radio, mienten por motivos Varios tromedarios en la tele No veas como eso huele y la calma Campa sus anchas en palmas Y que si, poquimayo king Rapeando para ti In the place to be Come cocos, sueños rotos Siempre rojos, te destrozo, te recojo No te quedes loco You know what I mean What the fuck in Mallorca Doing shit, shit, doing shit, shit You know what I mean What the fuck in Mallorca Do it shit, shit, do it shit, shit, you know what I mean Do it shit, shit, do it shit, shit, you know what I mean Do it shit, 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 do it shit Gracias.